¡Aplausos! ¡Aplausos! Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve en el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me haces soñar cada vez que me besa Y me pone atendida Que me inspira tal vez que me acaricie tú y nadie más Que satisfaces todos mis deseos y cuestiones fiel Y haces sentirme orgulloso simplemente si tú no lo ves Caminando de la mano Es mi razón de ser Fuertes aplausos, gracias a Disfruta de la Cruz por estar presente Esta vez es como el agua clara que llueve en el cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me haces soñar cada vez que me besa Y me pone atendida Y me pone atendida Que me intimida cada vez que me acaricie tú y nadie más Que satisfaces todos mis deseos y cuestiones fiel Y haces sentirme orgulloso simplemente si tú no lo ves Caminando de la mano No eres mi razón de ser Que bonito, se escuchó el aplauso